¡No te pongas así, mujer! ¡No te metas! ¡No, por favor! ¡Te callas! ¡Te callas! ¿Qué es lo que busca su grita? Arruinarme la vida, ¿no? La abuela no tiene nada que ver. Fui yo el que le pidió trabajo a Manuel. ¿Qué trabajo? ¿Qué? ¿Llamas trabajo a perder el tiempo en esa pecera de porquería? ¡No le permito que... Papá, ¿no te parece que Maxi está grandecito para que tengas que decirle lo que tiene que hacer? Pero miren quién habló. El self-made man, el independiente. Ay, 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 Manuel, no sé, no sé, no sé. Tal vez me haya equivocado contigo, tal vez me haya salido mal un hijo, no sé, no sé, no sé. Pero no quiero que me pase lo mismo con Maxi. ¡No quiero! ¿Qué pasa, Maxi? ¿Qué pasa? ¿Tienes la misma visión de futuro idiota que tu hermano? ¿Y tú? ¿Qué visión de futuro tienes tú, papá? Nada. Porque por lo que sé, jamás fuiste dueño de nada. Buenas noches. Disculpen. Por mí no se molesten. Vine Noel. Voy con Noel. Maxi, quiero que lo mejor sea que lo pienses. ¿Pensar qué? No tengo nada que pensar. Tu hermano... Ya lo ha decidido, nano. Mañana estará en tu oficina. ...de familia, sin importancia. ¿Sin importancia? No, 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 no quiero hablar de eso, señor. No quiero, no, no. Te llamé para otra cosa. Quiero saber exactamente qué es lo que dice el testamento de la vieja. ¿Te refieres a... Bueno, sabes muy bien a lo que me refiero. Quiero saber todo con lujo de esta... Pero Noel... No, 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 nada de pero. Nada de pero. Esa palabra no va conmigo, no. Te pido un favor. Un favor de amigo. Que los amigos no se les dice pero. Tienes que entenderme. Necesito saber dónde estoy parado. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo. Es secreto profesional, Noel. No, yo no, no... Ah, cierto, 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 cierto. Me olvidé que estaba hablando con Mr. Ético. No, no, me olvidé. Perdón, perdón, perdón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. No, me olvidé. Ay, ay. ¿Tienes un trago? ¿Eh? No, no, no. Ay, Silvio, Silvio, Silvio. Yo creo... Creo que te salvé de mucha. No sé, no sé. Creo que te salvé de mucha. No, no, te estoy pasando una factura. No, 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 no quiero. No, 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 no. Ni lo pienso, no, no. Perdón, Noel. Por favor. Pero no sé, yo... Yo recuerdo, por ejemplo... ¿Quién te ayudó a comprarla? El departamento en el que vives ahora. No, ¿quién te prestó el dinero para que puedas operar a tu hija cuando la naveviste? Te devolví centavo por centavo. Sí, pero en ese momento, en ese momento, nadie te lo hubiera prestado. Eras un seco. Ay, Silvio, 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 Silvio. Qué rápido, qué rápido te olvidas de los amigos. ¿Seguro que no quieres un trago? ¿Seguro? No, te estoy pidiendo gran cosa. Solo un pequeño favor. Solo puedo decirte esto. Camila tiene que ver con el testamento. No, tu maguey. No, yo... Y no... No, tu maguey. Hablaste Camila, hablaste en sueños, yo te amí, hablaste Manuel, ¿a dónde vas? No puedo dormir. ¿Y por eso te estás levantando? Quiero que vengas conmigo. ¡Vamos! Estoy mimosa. ¿O es que tengo la cabeza llena de preocupaciones y necesito caminar? Por favor, te necesito. Quiero que te quedes conmigo. Ahora no, Rosario. Ahora no. ¿Hola? Sí, Genaro. No, acá no hay ningún Genaro. ¿Hola? Sí, Genaro. Ah, era usted. No, 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 quería estar seguro. ¿Así que ya salió de la casa? Bueno, muy bien, sígalo. ¿Cómo que no puede seguirlo? Ah, no, querido. Si usted quiere ser mi ayudante, tiene que comprarse ya mismo un autito. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Véngase para acá y espere mi llamado. Yo sé dónde puede estar. Y cuando yo lo llame, desde donde lo llame, usted me llama a la policía. ¿Entendido?